Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, fuente de amor y misericordia infinita, te consagramos nuestros corazones en este momento de oración. Tú que nos amas incondicionalmente, te pedimos que derrames tus bendiciones sobre nosotros y sobre todos aquellos que necesitan tu consuelo y tu guía. Que tu divino corazón sea nuestro refugio en los momentos de dificultad, nuestra luz en la oscuridad y nuestra esperanza en la desesperación. Enseñanos a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas y a servir como tú sirves. Te pedimos por la paz en el mundo, por la unidad entre los pueblos y por la conversión de los pecadores. Que tu amor inagotable llegue a todos los rincones de la tierra y que tu misericordia transforme los corazones más endurecidos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos, te encomendamos nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras esperanzas y nuestras angustias. Que en todo momento sintamos tu presencia amorosa a nuestro lado y que sigamos tu ejemplo de humildad y sacrificio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en la tierra.